hola a todos bienvenidos a este su canal gastronomía jarita mi nombre es diana jara y quiero enseñarles a preparar esta deliciosa receta de pollo navideño es una receta que mi mami siempre nos prepara muy rica súper fácil de preparar y les va a encantar en serio espero les guste se animen a prepararle le den me gusta al vídeo vamos con la receta los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes yo ya desprese el pollo tenemos ahí un pollo semi criollo que es mucho mejor que pues de los otros pollos normales pero pues si no consiguen pueden utilizar de ese en un sartén vamos a colocar un chorrito de aceite y vamos a dorar los trozos de pollo o los vamos a sellar a fuego alto esto va a hacer que nuestro pollo que es muchísimo más jugoso y delicioso ahora le vamos a colocar un poco de sal y pimienta al gusto yo le coloque aproximadamente una cucharada de sal y pues pimientica bastante acá porque me encanta que quede un poquito picante luego de que ya se yo los cinco minutos por este lado lo volteamos y lo dejamos sellar cinco minutos más también aprovecho para dejarles mis redes sociales para que me sigan en facebook e instagram y también comenten qué receta les gustaría aprender a hacer luego de que ya están así listos le vamos a agregar la cebolla la cebolla la cortamos en bruno a o muy finamente en cuadritos pequeños y el pimentón yo utilicé dos pimentones rojos en juliana si quieren también le pueden agregar un pimentón verde y un pimentón rojo y los vamos a dejar dorar por cinco minutos más aproximadamente o hasta que la cebolla haya cristalizado un poco pasado los cinco minutos agregamos el vino tinto el jugo de naranja y las aceitunas y las ojas pasas yo utilicé aceitunas moradas pero pueden utilizar también de las verdes rellenas con pimentón de todas son deliciosas y le dan ese toque y el sabor navideño a este pollo vamos a rectificar de sal se le falta un poquito le agregamos un poquito más de pimienta si queremos y las finas hierbas estas finas hierbas tienen un poquito de orégano albaca laurel y tomillo ya ustedes le colocan la de su preferencia y luego vamos a taparlo y lo dejamos hervir por 30 minutos aproximadamente o hasta que el pollo esté bien cocinado listo ya pasaron los 30 minutos vamos a destaparlo ya el pollo está bien cocinado ahora le vamos a agregar la pasta de tomate y la salsa negra si no conseguimos salsa negra le podemos agregar una cucharada más de pasta de tomate y caldo de pollo lo mezclamos bien y lo dejamos hervir por 10 minutos más y así tenemos este delicioso pollo navideño queda súper rico y lo pueden acompañar con cualquier ensalada y papas o un arroz bien rico en el canal hay muchas recetas para esta navidad espero les guste y se animen a prepararlo hasta el próximo vídeo